Chubita, te acusas de varios hechos, te acusas de violar a una niña, ¿qué tienes que decir? Yo no le hice nada a ella, yo nunca, yo nunca, yo estaba preso pues de todo, yo no puedo ir a la silla. ¿Y por qué te la llevaste? ¿Eh? Yo me la llevé, porque yo fui a buscar al papá de ahí, cuando el papá me mató uno, el tío me mató a uno, que yo me mató a la casa, a la mujer, a la mujer, a la mujer, pero supuestamente tú abusaste de ella, supuestamente. Yo no abusé de ella, porque yo no la violé, la niña llegó sin ropa interior, ¿qué tienes que decir? No, yo no la violé, ella presenta signo, Sino Brasguño presenta. Ella dice que tú le pusiste su parte a la niña. Sí, eso es oral. No, no, no está violada, es mentira. ¿Y por qué te me llevaste entonces? ¿Y por qué te la llevaste a una menora, a una niña? ¿Para secuestrarla? ¿Qué haces en relación a la silla? El papá de ella no estaba ahí. ¿Qué haces? ¿Por qué tomó la casa? ¿Y tú tienes problemas con el papá de ella? ¿Eh? ¿Tienes problemas con el papá de ella? El maestro yo me mató a uno y ellos quedaron ahí quemando la casa, viejo. ¿Es cierto? ¿Quién ha tratado de violación? No, no, no. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¡No lo ve! ¡No lo ve! Nosotros resolamos la cosa con Dios mediante como se pueda. Tengo para decirle que en la comunidad de La Boa, sumar gente, que en vez de ayudar a la gente cuando tiene problemas, lo que la hacen, se los tiran al hoyo, para verlo hundir más. A él le acusan de varios hechos en esa comunidad los residentes y que supuestamente la familia lo oculta cuando ocurre algo. Porque si él es responsable, hizo el caso, él tiene que pagar. Porque yo soy una persona muy responsable. Cuando él dice que buscaba a una persona por un hecho anterior, ¿a qué se refiere? Eso se refiere, eso que él dice, a un caso que pasó una vez, que un hermano mío mató a uno, un sobrino del abuelo de la niña, y a nosotros nos quemaron la casa. Cuando nosotros nos quemaron la casa, el hermano mío duró 10 años preso, eso se quedó así, uno vivía aconsejándolo a él porque es medio malo de la mente. ¿Entonces la situación viene por eso, por esa situación? Así es, viene por eso. Las madres de la niña dicen que ustedes la están amenazando. No, 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 mentiras. De lo contrario, yo vivo en Macorí. Eso es la comunidad de la Oaxaca, yo vivo en Macorí. A mí me llamaron como a las 3 de la mañana, pues di que uno es encapuchado. Yo les dije que ellos pueden subir 100.000 encapuchados para allá. Pero los padres no tienen la culpa de lo que los hijos hagan. Y si en caso de, le pasa algo a la hermana mío o a los viejos míos, ellos son responsables. Porque yo andaba buscando los toditos encapuchados y que para matarlos a ellos anoche. Ellos son responsables. ¿Cuál es el nombre? Porque nosotros somos siete hermanos, vuelvo y les digo, y no contamos con nadie. Porque en la Oaxaca, si hay 100 personas, hay un 99% que vive con esa agonía con la familia mía. Porque si lo ven, en vez de ayudarlo, o decirle, mira, no hagas esto, lo que hacen es que lo tiran al hoyo. Y una vez se mandan al cuartel a poner, se va a poner querella. ¿Entonces para ti él es inocente? Bueno, yo no le puedo decir que era inocente porque yo no estaba en el caso. Yo no puedo decir que era inocente. Ahora, ahí la hizo y tiene que pagarla porque yo soy responsable. Yo tengo hijos y lo que yo no quiero que a un hijo mío le pase, yo no quiero que le pase a nadie. ¿Cuál es su nombre? Esteban Martínez. ¿Y el de detenido? Miguel Ángel Martínez. Que le pase lo que le pase yo.